Confesarás tus actos ante mi padre. Padre, no os molestaría si el asunto no fuera tan grave. He estado tramando Shansu. Ha creado horrendas réplicas mías, cruzadas con sangre Tarkatana. ¡Y una me atacó! Bien hecho, brujo. ¿Tú lo sabías? Sí. ¿Lo pruebas? ¿Cómo has podido? ¡Mi propio padre! ¡Soy tu emperador! Tu padre era un débil rey ereñano. Lo aniquilé cuando fusioné su reino con el mundo exterior y tomé a su reina por esposa. Si sin él no me hubiera convencido de tu malía. Pero ahora tengo una hija auténtica. Raiden tenía razón. Siempre me has mentido. Llevadla a la torre. Tendrá un castigo ejemplar. Vuelve a los fosos de carne y tráeme a mi hija. Mi hija. Quita, Ana. Ahora enmendaré. Ya están todas. Eso no es un juguete. Pertenece a Shang Tsung. Vuelve a ocupar tu puesto. Aparta. Voy a ver a Kitana. Nadie entra en la torre. Eres un buen perro, guardián. Pero debes mostrar más sumisión. Tú no me das órdenes. Round 1. Fight. ¡Suscríbete! 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 ¡Si me hubieras deshonrado! ¡Nadie puede acceder a la torre! ¡Son mis órdenes! Pues yo... estoy aquí ¿Para ayudar a la princesa? ¿Deseas emprender su ejecución? Solo así podría recuperar su honor Para mí eso no es no, Xiokan ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Yo soy más hermana de Kitana que tú. Debo hallar a Raiden. ¡Está aquí! ¿Kitana se vuelve contra Shao Kahn y tú la atacas? Esa no es que... Smoke, esa no es Kitana. Ni un paso más. Round one, fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No era mi intención.